Desde que mi tatara tatarabuelo Gaspar fundara la bodega en 1898, el vino ha sido la constante preocupación de nuestra familia. Desde entonces, seis generaciones de la misma familia hemos dado continuidad y futuro a nuestro legado, sabiéndonos adaptar a los tiempos y a los nuevos gustos del consumidor de vino. Nuestros viñedos, cultivados en suelos volcánicos del campo de Calatrava, Ciudad Real, proporcionan un carácter único a nuestros vinos. Desde que Javier y yo éramos pequeños, nuestro abuelo Paco nos ha inculcado el mundo del vino y todas las vendimias nos veníamos con él por las tardes después del colegio a que nos enseñara la elaboración del vino. Mi tatarabuelo Luis Naranjo y mi bisabuelo Dionisio dieron continuidad a la labor iniciada por mi tataratatarabuelo Gaspar. Ya ellos comenzaron a modificar la bodega, a mejorar las instalaciones, aunque todavía muy primitivas, y empezaron a extender el vino a más lugares de España. Posteriormente, en la década de los 50, mi abuelo Paco, la cuarta generación, se encargó de la bodega, ya pues bueno, ampliando aún más, reconstruyendo todo lo destruido en la guerra, mejorando muchísimo las instalaciones, sustituyendo la tracción animal de los motores por los motores eléctricos, construyendo los depósitos de gran capacidad y bueno, pues desde ahí ya fue comenzando, fue continuando hasta como conocemos la bodega hoy en nuestros días. Y bueno, como desde pequeños hemos estado relacionados siempre con la bodega y con el vino, siempre hemos tenido en casa tractores, hemos jugado a la vendimia y bueno, durante la campaña hemos jugado aquí mis primos, con los amigos, siempre al montón del orujo, de la cáscara, de la uva, siempre, pues bueno, siempre tienes esas anécdotas bonitas de cuando, de pequeños o aquí entre todo el jaleo de la vendimia, pues jugando nosotros sin pensar que luego llegaríamos a estar aquí. Pues con 16 años llegué a la bodega. Mi padre, por ser un mal estudiante, me trajo y me llevó a labrar viñas. Desde entonces fue cuando la bodega empezamos a trabajar muy duro en ella y donde se revolucionó por completo y se transformó todo lo que era elaborar vinos a granel para otros embotelladores, pues quisimos que hacerlo nosotros propios. Y a raíz del centenario, mi hermano y yo, pues fue cuando hicimos una nueva imagen de la bodega, transformando todo lo que era esta bodega antigua, donde nos encontramos ahora mismo, en unas nuevas tecnologías que son las que hasta ahora mismo, año tras año, hemos ido renovando. Viña Cuerva es un homenaje a la cuarta y quinta generación de la bodega, que fueron los primeros en embotellar un vino bajo esa marca. Un lar es un río de agua y materiales sólidos que descienden por las laderas de un volcán. Por eso elegimos la Ar de Calatrava como nombre para nuestros vinos del campo de Calatrava, vinos volcánicos de Terroir. Casa de la Desa es la marca de un vino que sólo embotellamos en cosechas excepcionales. Sextaje es un frisante con el que demostramos la capacidad de adaptarnos a las nuevas generaciones. Es un vino dulce, fresco y con menos alcohol. La Ar Brut y Brut Nature, marca de nuestros espumosos tradicionales de calidad. Vamos a seguir mirando al futuro, dando continuidad a nuestro gran legado familiar. Y seguir elaborando vinos para crear buenos momentos, para formar parte de tu vida y seguir cultivando emociones. Gracias.